Hola a todos, soy Benji Bayón y bienvenidos al Sumac Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles de Lola de los Santos, Miss Universo Uruguay 2020. Lola tiene una muy buena figura, pero me gustaría que la trabaje aún más, estilizándola sobre todo en el área del torso, la cintura y caderas. También que trabaje sus glúteos y el resto de su físico. En cuanto a su pasarela me gustaría que elongue sus movimientos, proyectándose de una mejor manera, cruzando más las piernas, mejorando su postura, posicionando bien su mentón y rostro y dándole más energía a su paso y también a sus movimientos. En cuanto a su reloj personal me gustaría que tenga mayor cuidado con su piel y cabello, hidratándolos y manteniéndolos sanos. También le recomendaría usar el cabello en un tono de rubio o castaño, castaño claro o un rubio oscuro y resaltar sus rasgos un tanto felinos, con el maquillaje adecuado, marcándolo donde es debido. Le van muy bien también los moños retros y las ondas del mismo estilo. Reitero el cuidado en su cabello, sobre todo en las puntas, y a la hora de vestir también me gustaría verla con tonos más vivaces y diseños un poco más osados, tanto en sus formas, texturas y colores. Me gusta la naturalidad y espontaneidad con las que Lola se expresa. A lo mismo le sugiero seguir trabajando sobre atolia y dicción, enriqueciendo su vocabulario y también trabajando en su expresión corporal. Hasta aquí el presente video, no me despido sin antes invitarlos a la página en Facebook del Sumaculo, a que vean los demás videos de este canal y lean siempre en la caja de descripción. Hasta un próximo video, bendiciones. ¡Gracias!